Una vez que este paciente queda en la lista de espera, automáticamente vamos haciendo la procuración de órganos y se va asignando la córnea de acuerdo en el lugar en la lista de espera que se encuentre. Afortunadamente el apoyo que da el hospital para el trasplante, pues ha permitido que varias personas desde que iniciamos la campaña se haya beneficiado. ¿Es larga la lista de espera? Afortunadamente no, afortunadamente no. Ahorita por ejemplo tenemos una lista de espera aproximadamente con regalo que da vida y nosotros aproximadamente unas 15 a 20 personas. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.